Uno de los temas de esta semana que nos llevó bastante tiempo de discusión fue si, en definitiva, Mourinho ya está pensando en otro club o no, por lo que se le viene por delante. El 5 de marzo para él será la fecha cúlmine cuando encuentre aquello oportuno el transporte de seguir o no en la Champions, pero algunos dicen que él ya está con la cabeza en otro lado. Los presentamos el tema. Vamos. Cada vez los rumores son más fuertes acerca del alejamiento de José Mourinho del Real Madrid al finalizar la temporada. Aparentemente, la relación con los jugadores no tendría vuelta atrás y el portugués ya no es amo y señor del vestuario. Iker Casillas y Sergio Ramos le habrían manifestado a Florentino Pérez que a partir de la próxima temporada muchos jugadores pedirían su traspaso si el entrenador portugués continúa en la Casa Blanca. Cada vez se nota a un Mourinho más fastidioso y pegándole duro al plantel cuando los resultados son adversos. Y los resultados en la Liga BBVA son cada vez peores y parecería una misión imposible alcanzar a Barcelona. Así le quedan solo dos certámenes para competir y su presente no es del todo positivo. En la Copa del Rey empató en la ida como local ante Barcelona 1 a 1, por lo que en el Camp Nou tendría que salir a ganar sí o sí o conseguir un empate de al menos 2 a 2. Mientras tanto, en la Champions League, la obsesión del Real Madrid, han empatado 1 a 1 ante Manchester United en la ida y por lo tanto se encuentra en la misma situación, pero esta vez será no el tráforo en la revancha. Ofertas no le faltarán al portugués, pero todavía la temporada no ha finalizado y se está hablando demasiado acerca de su desvinculación. Es así como en Fútbol Total nos preguntamos, ¿Mourinho está pensando en otro club? ¿Mourinho está pensando en otro club? Bueno, señores, la pregunta está planteada. ¿Mourinho está pensando en otro club? ¿Está pensando en su futuro? ¿Conociéndolo como es él? ¿O está metido profundamente en estas semanas que van a ser claves? Creo que tiene cinco partidos, tres por liga, uno de Copa del Rey y otro de Champions, que son claves hasta el 5 de marzo, que es lo que le queda en el camino al Real Madrid. ¿O en todo caso ya está analizando lo que viene Mourinho en su cabeza? Yo creo que siempre supo a dónde iba después del Madrid. Para mí era una transición y él va a Inglaterra. Seguro, por lo menos va a terminar ahí. La pregunta es esta. ¿Él ya está pensando en esto o no? ¿Ya lo tiene en la cabeza? ¿Tiene en mente esto o todavía no? No, él quiere ganar. Él quiere ganar la Champions y quiere ganar la Copa del Rey. Él no se va a ir del Real Madrid, o por lo menos no va a terminar esta temporada, sin haber hecho el intento de ganar una Champions. Y la décima, o sea, la que tanto ha deseado el Madrid durante tanto tiempo y así quedar, por supuesto, en los libros de historia. Eso es lo más importante para él. Yo creo que por primera vez Mourinho está pensando más en otro club que el Barcelona. Creo que el Manchester tiene su atención, llama su atención en este momento. Mucho más que Barcelona. Él está pensando en ganar la tercera, como lo dijo. Se ponen por delante incluso el Madrid, que habla Madrid tiene nueve y yo tengo dos. Él está pensando en ganar la tercera. Después creo que no va a seguir. Pase lo que pase. Está bien. Me parece que seguimos sin interpretar la pregunta. El tema es si él ya está planificando lo que vendrá en todo caso. De ninguna manera. Es tan importante lo que tiene todavía por delante y por jugar. Es tan importante conseguir la décima con el Madrid. Es muy importante ganar la Copa del Rey, porque en el camino tiene nada más y nada menos que al Barcelona. No puede tirar la Liga, porque más allá de que esté perdida, como él mismo lo dijo, y no tenga chances de ganarla, sí tiene que conseguir la mayor cantidad de puntos, porque quedar por debajo del tercer lugar sería una catástrofe, porque lo llevaría al Real Madrid a jugar una pre-champions y una complicación en el calendario que no se le permitiría a un técnico de la altura de Mourinho en el Madrid. Por eso me parece que pensar que Mourinho tenga la cabeza en la planificación en otro equipo, a mí no me entra. No sé cómo, pero como que le leo la mente a Uriana. Y Uriana no está de acuerdo con ninguno, porque Uriana me parece que en el fondo sí cree que Mourinho, tratándose de ser un técnico tan especulativo, está pensando en lo que viene, Pipo no. Porque todavía con el gesto, como diciendo... Sí, yo creo que sí, Pablo, que ya está pensando en lo que va a ser el futuro. Mourinho sabe que en Real Madrid él ya dio lo que podía dar, y que esto ya no tiene... ¿Cómo ya dio lo que podía dar? No, si tiene, si tiene la chamba, no tiene la copa del segundo. Sí, pero con muchos problemas. Con muchos problemas tiene la eliminación con Manchester, yendo de visitante al Trafford después de haber empatado uno a uno en casa. ¿Cuál es el problema? ¿Tú crees que no piensa en el partido del Trafford? ¿Cuál es el problema? Y es una adversidad. ¿Es grave? No, es una adversidad. Si la última vez que Real Madrid fue, también había empatado de locales, pues fue y ganó de visitante. Tiene muchas adversidades en este ciclo. Yo creo que por eso me parece que él ya no puede revertir esta situación y está pensando... Te renuncia, entonces. No, pero Mourinho no es de renunciar. Él sabe que se va a ir a... cuando termine... Cuando termine esta campaña. Pero el 5 de marzo se va. Sí, sí, se va. El 5 de marzo se va. En esa semana puede quedarse afuera de todo. O sea, para ti el Manchester elimina el Madrid, es lo que estás diciendo. Es probable, es probable. Es probable. Pero además, yo, a ver, tomándome lo que dice Alejandro Uriona, Uriona también dice que él ya está especulando y pensando en su futuro, fuera de Real Madrid. Yo creo que Uriona especula con sus sentimientos y es lo que a Uriona le gustaría. No, no. Yo creo que a Uriona le gustaría ver a Mourinho que fracase en el Madrid y que le vaya mal. No, a mí no me gusta ver a la gente fracasar. Creo que él estaría contento con eso. Yo a mí no me gusta ver a la gente fracasar. Está confundido por Madrid. Yo creo que Mourinho... Él quiere que Mourinho pierde y se vaya. Pero, mirá, Juan, si hay jugadores que van y le plantean a Florentino Pérez y que si Mourinho se queda, se van todos. ¡Que se vaya! Pero Mourinho sabe que este propensión no lo banca. Nadie lo banca. Se va. Ya se ha terminado. Mourinho no puede repartir esta situación. Ya se siente afuera del equipo. No puede ganar la Champions con este equipo que tiene en tres temporadas. Va a ser muy difícil cuando vaya a otro equipo y la gane. Porque hoy... Es comprobable, Emil, eso. Es comprobable porque... La ganó con Porto. La ganó con Porto. La ganó con Inter. Déjeme cerrar. No, no, pero además... Obvio, Porto la ganó con el Chelsea. No, con Inter. Con Inter, perdón. Pero obvio que es comprobable porque va a otro equipo después. Ahora, si no puede ganar... Mi punto es, no es que no va a poder ganar con otro equipo. Si no pudo en tres años ganar la Champions con un equipo plegado de estrellas... No, pero mire... ¿Qué lo espera? Es imposible que... No, pero una cosa es que tengas estrellas en tu plantel. Otra cosa es que vos estés enfrentado con muchas de esas estrellas. Y que no le sacas lo mejor de ellos. Ese es el problema que ha tenido Mourinho con el equipo. Y el técnico sabe que se juega en la semana más importante, quizás en los últimos años, desde que Mourinho asumió como el técnico del Madrid. Es imposible que esté pensando en otro reto. Él quiere pensar en ganar la décima y tratar de eliminar a Barcelona en Copa del Rey. Pero creo que prioriza la tercera para él, la Champions. ¿Vos crees que le preocupa mucho a Mourinho no ganar la décima con el Madrid? Yo no creo que le preocupe demasiado. No. No creo que le preocupe demasiado. Sí, sí, sí. No creo que le preocupe demasiado. Y hay un dato para tener en cuenta. Es que es victorioso. Nunca Real Madrid ha podido sacar un buen resultado después de un 1-1 como local en fase eliminatoria. Y por otro lado, para tener en cuenta, sí esto le pasó a Mourinho. Que sí pudo lograr, después de un 1-1 como local, lograr una victoria en el segundo juego. Así que es un detalle, una contradicción. Que no pudo Real Madrid y que sí pudo Mourinho. Veremos si en este caso se puede terminar alineando la situación en Real Madrid, superando cuando se enfrentan el 5 de marzo en Old Trafford, Manchester United y Real Madrid.